Y continuando con la serie de las ligas deportivas de Bogotá, hoy les tenemos la de kickboxing que cuenta con 500 deportistas afiliados y que atraviesa una situación muy complicada porque el 95% de sus escuelas están cerradas hasta nueva orden. Kickboxing es un deporte de combate de origen japonés que mezcla la técnica del boxeo con algunas artes marciales. En Bogotá la liga se fundó en 2009 y cuenta con 8 clubes afiliados. El 95% de las escuelas en Bogotá están cerrando, están entregando locales y están guardando sus elementos en otros lugares porque no hay recursos para poder cancelar los arriendos. Los exponentes de la nueva generación del kickboxing en Bogotá son Stephanie Yoldi y Andrés Morantes en las divisiones de 54 y 58 kilogramos. Si lo llevamos de una manera profesional, no solo como peleadores, podemos trascender de una forma muy bonita enseñándole a más niños, jóvenes y adultos. Llevo aproximadamente unos tres años representando a Bogotá en diferentes torneos, en diferentes campeonatos y ya está. La liga tiene como sede el club Inga en el barrio Castilla y en esta época de pandemia solo tiene una vía para mantenerse. La única alternativa que tenemos en estos momentos son las clases virtuales. Con las clases virtuales hay algo de ingreso pero no para cubrir el 100% de las necesidades que existen. Por ser un deporte de contacto será de los últimos en salir a entrenar por decisión del gobierno nacional. La liga ahora busca que la autoricen a practicar al aire libre, sin la necesidad de usar un rim.